Y yo la dejé solamente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Ay! ¿Qué pasó que se viene ahora hasta el próximo 1 de febrero? Todos, a través de las redes sociales, nos vamos a programar hasta el próximo 1 de febrero, porque tanto Daniel, como todos los que estamos acá, quiero que se haga realidad llenar esta calle con todos los que se le apuntó a mano, dentro de Paisandú y fuera de Paisandú. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, Pepe! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!